Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi crónica número 662. Está fechada en el PORCE hoy 8 de junio del año 2023 y lleva por título Los Mocos Españoles. La desafortunada calificación que el canciller Leiva le dio al ex embajador Benedetti de drogadicto es igual a la de señalar a alguien como borracho para desvalorizarle, estigmatizándole, por el solo hecho de ofrecer una visión diferente de la realidad aceptada por otros. El antiguo embajador en Caracas tiene un lenguaje procás. Puede haber admitido que estaba borracho y quizás hasta que haya recaído en las resias batallas para alejarse de los alucinógenos. Pero, como las verdades de puño no se desvirtúan vociferando las debilidades de quien las diga, todo lo que dijo Benedetti no puede ser borrado por un adjetivo condenatorio. Lo conveniente para el país y el gobierno de izquierda es rebatir o aclarar la sarta de denuncias de Benedetti que fueron publicadas. De ellas hay, curiosamente, dos que tienen que ver con el manejo de los asuntos de la Cancillería. La primera es la referencia a que 15.000 millones de la campaña presidencial pueden haber llegado allén de las fronteras, directamente o en una triangulación que se estira por estos días. La segunda, que Benedetti logró que al presidente Petro lo visitara un hijueputa de prisa, dice el señor, la poderosa dueña del país de Madrid y de Caracol Radio en Colombia y socia con el Estado Español de Indra, la empresa contabilizadora de las elecciones presidenciales, pero a la que nunca le cuestionaron si contaba mocos o votos. De allí podría desenvolverse un ovillo, porque efectivamente, Joseph O. Gorlián, el armenio, dueño del fondo Amber, mayoritario en prisa, estuvo con Benedetti en casa de Nariño. Y el realineamiento ideológico de Caracol Radio frente al gobierno Petro se produce en todos los órdenes después de esa interesante visita. Y como su gestión ha sido definitiva para el manejo de opinión, Benedetti tiene todo derecho, así sea drogadicto o borracho, de rememorar las veraces y grandes influencias o ayudas que tuvo para con el presidente. El resto es comer mocos. Gracias. Gracias. Gracias.